Entonces hacemos el informe psicológico con esa habilidad emocional que vemos y no tiene contraindicación, no hay trastornos de personalidad, hablamos con el paciente y está dispuesto a intentar esta fase de prueba en la que yo tengo amplias reticencias, os advierto, tanto el doctor López como yo. Espalda virgen, enfermedad de Shegerman donde la principal molestia está a nivel dorsal. Esta es su placa, fijaos que es una hipersifosis con muchísimos grados que condiciona un dolor dorsal, cervical y luego también tiene una sifosis muy amplia, una hipersifosis a nivel lumbar que también produce esta constricción de elementos posteriores. Le colocamos, por tanto, con un acceso lumbar, colocamos en primer lugar el electrodo que veis cervical en el que llegamos hasta C2, la interfase entre C2 y C3. Y luego colocamos, una vez que hemos navegado desde lumbar hasta cervical, colocamos los otros dos electrodos a nivel dorsal, en este caso, como veis, estaría en T8, T9, dos electrodos a vista, en los que conseguimos un mapeo de la región lumbar y ambos miembros inferiores. En la región C2, C3 no busquéis tampoco un mapeo maravilloso, ¿vale? Pero hacer mucho hincapié en que llegue hasta esa zona, si queréis controlar dolor cervical. Tenemos, aquí programamos directamente en Fast y os adelanto que todos nosotros hacíamos, podemos discutirlo después, como teníamos mucha programación, mucha versatilidad en Boston, programábamos primero con Microburst la primera semana, después con Contour, después con Tónica, después con Combo. El caso es que cuando me presentan Fast digo, ¿ahora qué hago? Ocho semanas probando uno, otro. Bueno, empezamos con Fast y nos hemos llevado la sorpresa de que conseguimos un resultado muy bueno.